Bienvenidos chicos al canal de SuperLucasJuega Segundo capítulo de MyFriendlyNakeWorld Hemos recuperado la pistola Y ahora tenemos que buscar a ver Donde la podemos utilizar Que no lo tenemos nada claro Yo sí, sí Bueno, Lucas ya sabe Entonces, Lucas, guíanos, por favor Bueno, ¿cómo vamos a coger a mí? Si giras la rodita del ratón Ya te cambia Ah, no Ay, no, no la cogimos Tenemos que ir a por ella Porque igual Igual nos guardó la partida Más atrás Aquí Y hay que bajar abajo Tienes que zurrar a ese Lucas, hay que zurrar a ese Venga por la pistola ¿Estás preparado? Zurra, zurra Espera Quiento, ahora, venga Dale, dale ¡No! Sigue, sigue, tranquilo No pasa nada Venga, dale Zurra Vale, bien Corre, vamos a pasar Rápido, rápido, rápido Antes de que se levante Vamos por la puerta Vale Y aquí está Pon la pistola Ahí Dale Ah, cogemos la llave Primera llave Círculo, amiguitos Perfecto Vale Ahora Hay que usar la llave Hay que volver por atrás Otra vez Y había dos puertas La que acabamos de ver con Norma Que era puerta doble Y otra puerta más Vale, espera Tómate la chocolatina A ver si te recupera vida A la izquierda La varita Esa, dale Dale, usar ahí Dale Dale, confirmar Dale Sí Ah, pues Pues no Ah, no te has subido vida Pero te hace correr Gira Gira Es para ahí arriba Lo voy a cerrar ahora Venga Aquí tienes La duré dos veces Bueno, hombre Hay que darle todo rápido que puedas Y ya está Aquí está Una puerta círculo Vale Vale Primera vez Puerta círculo Oh, mira Son los Son los vestuarios No, ya lo doy yo Tranquilo A ver Un bon de Norma Oja Abre el armario Ah, sí No, aquí nada Espera A ver el de al lado Sí, despacito A ver Vale Coge eso Y lo de al lado Mira que es lo de al lado Eso no te deja Es una ballena Sí, es una ballena A ver Sube la vista para arriba Revisar Ah, está cerrado Con cinta de sirva No nos deja A ver Levanta la vista ¿Qué es eso del suelo? Fever Ah ¿Qué es eso? No sé ¿Y esta puerta? Uy Ay, mira Estamos aquí del otro lado Una cinta Un secreto Pone Dale Coge la cinta Se desbloqueó Un truco Dice Uy A verlo No sé No sé lo que es Y ahora aquí Por aquí Por aquí Vale, bien Se desbloqueó Y allá vamos ¿Qué es esto? Una U Es Perla Es Perla Es Perla Es Perla Es el que nos había dicho Ricky Había sido el calcetín ¿Verdad? Sí Es gigante Es igual que el de Garten of Bambam El El pajarraco El opila Pero el mutante Ahí está Ahí está No, sube, sube Qué pajarraco Vamos a subir Vamos a subir Es 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 grande Es grande Vamos a subir ¿Y te acuerdas que Ricky nos habría dicho Que se te podía aplastar? Es verdad Míralo Madre, qué tamaño No tiene ojos, eh Está durmiendo Por aquí Para derrotar Para luchar contra este Y otra puerta por ahí Vamos a derrotar primero a este Hay otra ahí Porque si es que si cambia Si nos vamos a la habitación Por favor Ahí O sea, es que me hizo ¡Au! ¡Ay! La gallina Está la gallina aquí Tú no te enteras ¿No ves? Porque no llevas Es verdad No tiene ojos Tiene los ojos tapados Son rayas Ahí se va ¿No ves? Como vas mirando así para el suelo No te enteras Hay que ir mirando así para arriba Vamos para adentro Vaya susto Casi nos come No, casi nos come Estamos en ¡Ah, no puede! ¡Ah, la floristería! Ahora sí Esta es la floristería Vale ¡Ay, mira! Está cerrado Llave Aquí no hay Ah, sí, mira Más balas Vale ¡Ey! ¿Qué fue eso? Es que ese ¡Uuuu! ¿Y esto? ¿Qué es? ¡Ah! Es para colocar las letras Espera, para, para No me quedan bloques ¿Qué? Cada vez que le giras Se apaga la luz No, ahí no puedes Dale Ahí se apagó una luz Dale a la R Y ahí se apagó otra Déjala Así No, le doy aquí Y se apaga esa Le doy aquí Y se apaga la misma Quiere decir que hay cuatro letras Cuatro bombillas encendidas Que está bien Yo creo que las bombillas Son los aciertos Venga, vamos Cuidado Vamos Esto de aquí ¿Qué es? Está cerrado Y esto de aquí La pizzería Sí Yo sé una cosa Espera, espera A ver Una pizzer ¡Ay! Un guion del episodio 23 Dice Ricky ¿Qué era el calcetín? ¡Es zona de la pizza! Se reproduce el tema De la hora de la pizza Y la aguja del reloj De la hora de la pizza Gira Y entra Steve Steve ¿Qué hace Ricky? Ah, estamos a punto de ver ¿Qué hay en la caja de la pizza? ¿Cuál es el ingrediente Globet? Apunta al reloj Y dice ¡Choas! ¡Anchoas! Vaya, me encantan las... Steve, no sé Ahora mismo no me cuenta ¿Quién es Steve? Ah, mira Aquí se puede inspeccionar Y se va moviendo Pero ahora no puedo subir Porque mira todos los que están allí Perla es súper rápida Y mira Norman está justo allí Bloqueándonos la salida Voy a ir por aquí atrás Y a ver si ellos luego se mueven Vale No sé dónde estoy Sí Aquí zurramos ese de antes Y cogimos la munición Pero esta no estaba ¿Lo pistoleo? Lo pistoleo yo ¿Lo pistoleas tú? Sí, pero vas a bajar Vale ¿Pistolea lo ves aquí? Yo creo que puedes Una Espera ¡Hala! Ya está, ya, ya Ya ¡Lo dejé de ir conmigo! ¡No, mujer! Ah, estamos en la lavandería Vale Que esta no se podía abrir ¿Y qué hay aquí? ¡Ah! ¡Perfecto! La llave cuadrado Y munición Perfecto A la caja de la cebolla Que estaba aquí ¿No ves? Ah, te lo dices Eso es lo que quería decir Solo Solo Jolines Solo balas No queremos balas Ahora queremos Vale Ahora hay que ir a la floristería Utilizar La caja cuadrado Ahí lo ponía Cuadrado Key A lo que hago En la pared Aquí A ver ¿Qué me da? Otra letra Y dos tokens Para guardar la partida Y para curarnos Vale ¡Ey! No, mira La anchoa Espera Vamos a abrir la anchoa Que está aquí al lado A ver Se abrió ¿No ves? ¿Y qué nos da? Pues Balas ¡Mi madre! ¡Qué montón de balas! ¡Otra letra! A ver La L De Superlutas juega Vale Solo nos faltan dos Eh ¿Qué era ahora? No Anchoa Que la anchoa estaba Arriba del todo Y aquí creo que Nada más entrar a la derecha Estaba ¡Ay! Te lo dije ¿Qué es esto? Lentes con ojos de plástico De la parte de atrás No tengo ni idea Este El pepperoni ¿Pero la pizza? La pizza no sé Cuando hay que colocarla No tengo ni idea Poción de salud Bueno Nos viene bien la verdad Y queda solo La pizza La porción de la pizza Que yo creo que sí Vamos a bajar ya ¿Puedes bajar ahí? Para dejar la porción de la pizza puesta Y si nos encontramos la caja Abrirla Y lo siguiente Eh Pues no sé Ya ahora mismo Bueno La puerta La puerta de ahí arriba Con Con la llave del cuadrado ¿Cuánto va a abrir? ¿Tú crees? Ahí está Perfecto Vale Lo dejamos así Y listo Y ahora vamos a abrir la puerta Con La Oh Ay Nos han visto Nos han visto Veniendo por nosotros Corre Gordon Corre Sobre la escalera Sí Ay Sí que le pasa vacía dice otra letra ni te muevas vale me falta una letra hay la llave cuadrado vale hoy ya me rombo no tenemos todavía poción de salud el cuadrado tenemos el cuadrado sí sí lo sé lo sé lucas y sí vamos otra letra la última perfecto la s bueno amiguitos nos despedimos hemos encontrado todas las letras nos hemos encontrado con perla y en el siguiente capítulo colocaremos la letra que nos falta a ver qué palabra se forma y seguiremos con la aventura ya sabéis si os ha gustado el vídeo suscribiros y dejar un tremendo like amiguitos nos despedimos chao 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 chao